Saludo a cada uno de ustedes en este momento, y los invito a recibir el siguiente mensaje. Pregunta, tengo una pregunta para Akan. Supongamos que un alma ha pasado de la Tierra a las dimensiones superiores y desea manifestar un cuerpo y regresar a la Tierra en su forma adulta, para mantener a su familia o por alguna otra razón. ¿Existen leyes que le impidan hacerlo? ¿Deberían pedir permiso a la jerarquía espiritual o a algún consejo? ¿O pueden simplemente avanzar y retroceder, manifestando un cuerpo adulto completo y volviendo al mundo? Respuesta, Akan está hablando. Esa es una excelente pregunta. Si un terrícola promedio hace la transición, no tiene la capacidad de manifestar un cuerpo adulto en la Tierra. Teóricamente, un ser más evolucionado podría ayudarlo a manifestar un cuerpo adulto, pero ese ser más evolucionado tendría que tener una muy buena razón para ello. En la práctica, esto rara vez sucede. Supongamos ahora que un terrestre evolucionado está en tránsito, que ha entregado su vida a la fuente y que poco a poco se ha desecho de sus barreras y bloqueos internos. Por ejemplo, un ser como el que llamáis Jesús. En este caso, este ser puede manifestar un cuerpo adulto sin pedir permiso a nadie. Sin embargo, lo más probable es que este ser solo lo haga después de preguntarle a la fuente y obtener su aprobación, o si es necesario para cumplir con una solicitud que le hizo la fuente. Aunque el siguiente principio no siempre es cierto, es común que las personas desarrollen ciertas habilidades potencialmente desestabilizadoras solo después de adquirir la sabiduría para usarlas correctamente. Por ejemplo, muchas habilidades solo se desbloquean después de resolver la propia paz interior y rendirse verdadera y conscientemente a la fuente. Los seres evolucionados que se han rendido a la fuente no escriben leyes para otros seres evolucionados que se han rendido a la fuente. Su único principio es servir a la fuente, y estos seres pueden comunicarse con la fuente cuando lo deseen. Entonces, ¿por qué serían necesarias las leyes? En los raros casos en que estos seres evolucionados son atrapados por el ego, hay seres observando que teóricamente podrían evitar que alguien manifieste un cuerpo adulto en la Tierra. Por ejemplo, el arcángel Miguel una vez impidió que un ser bondadoso pero descarriado manifestara un cuerpo. Sin embargo, en la práctica esto rara vez es necesario. Nosotros, los pleyadianos, escribimos algunas reglas para los seres menos evolucionados, como un no dañar directamente a los demás. Sin embargo, tampoco vemos la necesidad de escribir leyes para seres que verdaderamente se han rendido a la fuente y limpiado sus distorsiones. Por ejemplo, yo personalmente no respeto el libre albedrío de los demás porque es una ley escrita. Lo hago porque es la voluntad de la fuente que lo haga. Creo que en la actualidad a los terrícolas les resulta difícil imaginar lo agradable y eficiente que es una sociedad en la que la mayoría de los seres están sinceramente comprometidos a servir a la fuente y, como tal, ninguna ley es necesaria para ellos. Asimismo, todo lo que hay que hacer se hace sin problemas, sin una institución central que obligue a las personas a realizar ciertas tareas. Podrás comprobar por ti mismo la agradable fluidez de una empresa así cuando establezcamos un contacto abierto. Y es probable que algún día los terrícolas también construyan una sociedad así. Esta es otra razón más por la que creemos que la máxima prioridad para los terrícolas debería ser elevar su nivel de conciencia. El amor está fuertemente ligado a esto. El amor es el suelo fértil en el que puede florecer la conciencia. Gracias por su pregunta. Canalizado por As a través de mensajes celestiales.